Hola a todos, tengo todos y cada uno de ustedes que me interesa a la inauguración del Día de Internet. Como acto de referencia, se les solicita para los celulares o ponerlo en modificación para evitar cualquier interferencia. El día de hoy tenemos el honor de participar en la febrera o la intertipulada Márquez en Internet. Como principal, juntos tenemos en la mesa de honor con los invitados al ingeniero Roberto Soto, que es el recado de la fe, licenciado Héctor Mayra, creativo de Internet. El día de hoy tenemos la ponencia del licenciado Héctor Mayra, creativo de Internet, que nació en El Salvador, profesión ingeniero industrial en el estado de la Universidad de Santo Americano, desde que me abongaño, la UCA. A él ha elaborado durante su carrera en diferentes instituciones públicas y libadas. Además de elaborar en medios de comunicación, incursionó en Internet como jefe de informática de la Presidenta de la República durante los años 1994-1999, destacando entre sus labores el diseño de la primera página web de la Presidencia de la República. Además, perteneció al Comité Nacional de Informática, Grupo de Informática, Grupo que impulsó el desarrollo de la informática a la universidad de la Universidad de Santo Americano. En 1997, juntó a su empresa de diseño de sitio web, creativos de Internet de El Salvador. Diseñando el sitio de la Asamblea Legislativa de El Salvador, esta es la ciudad que es usado hasta la fecha. Juntó a su esposa de la universidad. Juntó latienda.com, la primera tienda visual de productos salvadoreños en Internet. Este proyecto a la fecha de una gran cantidad de artesanos y empresarios. Salvadoreños que comercializan sus productos a través de la tienda. Latienda.com, que sea, cada día, agrupa más salvadoreños y emprendedores. Hoy, como gerente del portal de noticias más visitados de El Salvador, es www.elsalvador.com, durante los cuales se desarrolló el sitio con el énfasis en la comunidad salvadoreña en el exterior y comercializaciones más comunitarios. ha desarrollado proyectos como La España, La Campaña, El Salvador Libre del Virus, e incorporó empresas privadas institucionales salvadoreñas. Escribe en su sitio www.elsalvador.com, donde comparten prácticos de intereses para los usuarios de Internet. En este momento, en mi carrera, lo que es marketing. Se presenta a la Universidad Matías, con la comunidad que está acompañándonos aquí en el marco del desarrollo del día de Internet, que es el 17 de mayo, y ha habido durante toda la semana charlas en diferentes lugares, en diferentes universidades, para poder promover, o para poder mostrar que esta herramienta ha sido de un gran cambio para nuestras vidas, y se pretende llevar a la palestra que sea una herramienta democrática, que sea una herramienta que tenga la mayor accesibilidad posible de los almoréneos. Pues ahora, quiero compartir en esta mañana algunos conceptos sobre marketing en Internet y alguna de las experiencias vividas, digamos, en el trabajo profesional. Bueno, tras la materia, vamos a hablar un poco de marketing en Internet y una de las primeras cosas es como definir qué es mercadeo, qué es marketing. Aquí tenemos la foto de Peter Cotter, que es el padre del mercadeo, y él define que el mercadeo es el conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios. O son actividades humanas en donde ocultamos la oferta y la demanda de ciertos productos y servicios. Y tenemos otra dimensión, el Internet. Bueno, el Internet creo que ustedes ya lo conocen, ya lo están viviendo, lo están sintiendo, es una red de computadoras a nivel mundial que nos ha permitido hablar con cualquier persona, vernos, oírnos, escribirnos, tantos medios que hay para poder comunicarnos e interactuar. Entonces, uniendo esos dos conceptos, tenemos el marketing por Internet, que sería el uso de Internet para promocionar, vender, unir, la demanda y la oferta de productos y servicios. Hace mucho tiempo, en una galaxia monedana, digo, hace 200 años, o hace quizás 15 años, más o menos, no había Internet. Sí había computadoras, las ocupábamos para hacer 15 años, para escribir, pero hace 15 años, empezó, digamos, aquí en El Salvador, específicamente, porque Internet tiene muchos años más, pero aquí en El Salvador, allá por el 96, fue que hubo una conectividad, como la conocemos, porque había conectividades donde había empresas grandes que tenían una conexión, como que era MS-2, espero que algunos recuerden que es el MS-2, donde suelen las letras, y si uno mandaba un correo, empezaba el puntito, y se iba mandando. Cuando terminaba el puntito, ya se iba a mandar el correo. Entonces, en el 96, fue que se inauguró la conexión, porque él entonces, ante él, y había algunas universidades, y ahí es donde empezó esta revolución, para nosotros, digamos, los consumidores, que ya pudimos adquirir una cuenta de correo, en ese momento, y una conexión a Internet. Antes de eso, o en eso, antes de eso, quizás,